¿Qué tal pelones? Bueno, os voy a enseñar mi equipo, os voy a enseñar mi equipo rápido, mis tácticas, mis instrucciones, porque vamos a empezar la jornada de FUT Champions y además este fin de hoy tengo un clasificatorio para un minor de febrero, sabéis que hay dos torneros cada mes, competitivos, para el Mundial. Ahora mismo vamos el 15 de la clasificación Mundial y entran, creo que son los 60 de cada consola, puede ser. Así que estamos muy bien posicionados para ir a los periodos del Mundial. Os voy a enseñar la plantilla rápida, como habéis visto ahí arriba ya no tengo los millones que tenía en el anterior vídeo. Y bueno, vamos a ir rápido, hemos hecho, yo creo que es un equipo bastante bueno, es muy competitivo y yo creo que es el mejor equipo que he tenido hasta ahora. Así que, empecemos por el portero, el portero va a ser Manuel Neuer, para mí este año es el mejor portero, es el que más seguridad me da. Y con todo de química creo que tiene 97, 99, casi todas las estadísticas, así que de momento Neuer para mí es el mejor. Lateral de derecho Walker, tenía dudas de si Walker o Lala, Lala de 84, que también lo tengo en rojo, pero me voy a decidir por Walker esta vez. Centrales, Ferdinand, que ya lo tenía. Y a su lado, uno de los mejores centrales de la historia, Maldini. Maldini, 92. Es una brutalidad, Maldini como va, lo fiché por 1,699, la verdad es que es bastante buen precio. 82 de ritmo, 95 de defensa y 81 físico. Le pongo ancla básicamente porque tiene poca fuerza y tiene poco salto. Y así con la velocidad también es bastante baja, así que con subirle un poco de defensa, porque tenga 99, un poco de ritmo, que ya va chetado con 82, lo más importante es el físico. Lateral izquierdo. La clave es entre Alexandro o mi lateral, Alex Telles. Para mí Alex Telles, por mi forma de jugar, es el que mejor me va. Tiene mucha técnica, tiene mucha calidez arriba, tiene buen regate y defendiendo es una técnica bestia. Si comparáis sus stats con las de Alexandro, a Alex Telles le ganan todo. Tiene 84 de salto, 95 resistencia. Los robos, 86, marcajo 85, entra 83 y es muy rápido. Le pongo un ancla para que le suba un poco también la fuerza. Y ya está, lleva como un tiro. MC, pero que no sea MC. Luego os enseño la formación in-game. Lionel Messi, ya sabéis que me toca un transferible del 95. Poco que decir. Los que me conocéis ya sabéis que Messi lleva conmigo desde el principio del juego. Lleva 650 partidos, una brutalidad. Aquí tampoco cambiamos, seguimos con Mbappé, que también lo tenemos desde el principio del juego. Y por izquierda, Neymar, que vuelve al equipo después de dos semanas, que sabéis que me hice un equipo así flojito, vuelve Neymar. Con su, para mí el mejor jugador no icono del juego. MC2, que no va a ser MC2. El primero va a ser Balak, que vuelve tras hacer una jugada maestra. Lo vendí por unos 650. Y lo he fichado por unos 359 esta vez. Salió el Prime, entonces tenía sospechas de que podía salir ese vez icono y no podía ser Balak por las medidas que dijeron. Y me salió bien. Vendí a Balak, hemos sacado 400k, más o menos. El otro meceo. Patrick Vieira, de 88. Se viene uno de los mejores jugadores del juego. Uno de los jugadores más importantes en los equipos competitivos. Porque lo tiene todo. Hoy ha salido con Dogbia. Con Dogbia yo creo que le superará. Si el Valencia va pasando de rondas. Y además bastante más barato que Vieira, porque vale 3 millones Vieira. Pero no me la quiero jugar, no quiero fichar con Dogbia porque mañana hay clasificatoria y prefiero ir a lo fiable que Vieira. Es impresionante. Y arriba va a ser Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ya sabéis, Cristiano te mete muchos goles. Te da todo de cabeza en los corners. Ya como decía Cristiano. Le pongo motor básicamente para que sea un poco más ágil. Tiene 87 agilidad pero creo que se mueva más. Equilibrio no tiene nada. También le subes un poco. Y poco más. Tiro tiene bastante. No hace falta subirle. Y pase sí porque me gusta. Cuando se ha pasado al delantero me gusta hacer un pase a hueco a los M2 de bandas. Y que si tiene poco pase pues ese pase no se puede hacer. Revulsivos. Tengo 4 revulsivos. 3 atacantes y un central. Os explico por qué. Lucas. Martial. Martiali y Martínez. Martínez era MLS que era gratis y era un chollo. Para el stats que tiene. Y el otro es Marquinhos. Básicamente aquí puedes poner cualquier central. Central que sea bastante rápido. Básicamente es por si llegas a prórroga. Y ves que el partido vas empatando. Pues puedes meter 3 jugadores rapidísimos. Yo solo cambio a mi 2-60. Solo cambiar 2. Y si llego a prórroga solo voy a meter el tercer atacante. ¿Qué pasa? Que también necesitas un central o un MCD defensivo. Por si te expulsa. Yo que sé. A Vieira. A Balak. O Maldini. O Ferdinand. Pues tener también variantes de defensa. Pero sobre todo 3 atacantes. Yo creo que es muy importante. Lo que os interesa a vosotros. Tácticas e instrucciones. Empezamos con las tácticas. Son las tácticas de la 4-2-3-1. ¿Vale? Juegamos con un punto más de anchura. Y bajamos la profundidad. Así. Estilo defensivo equilibrada. Estilo ofensivo equilibrada. Porque me gusta tener mi control del juego. No me gusta poner balones largos. Y que los jugadores se vayan para arriba. Hay que jugar sí o sí a balones largos. No me gusta que sea equilibrado. Y que se juegue un poco a todo. Anchura. Sí. Aquí sí que lo subo un poco más. Juegos del área lo dejo igual. Porque así está bien equilibrado. Si pones muchos. Te van a subir muchos. Y al contra. Pues va a tener peligro. Si pones pocos. Vas a atacar peor. Porque vas a tener menos jugadores arriba. Así que lo pongo así normal. Y ya está. Corners. Uno más. Porque a mí me gusta mucho tirar corners. Y faltas. Como no solo tiro el largo. La bajo uno y pongo dos. ¿Vale? Juegos con un A4-2-3-1. Quedré así el equipo. Así nos volvemos a dar este mensaje. Bien atrás. Messi-MCO. Mbappé derecha. Y Neymar izquierda y Balak aquí en el MCD. Desde el equipo. Y las instrucciones son las siguientes. Delanteos. Desmarcarse. El MCD del medio. Libertad de movimientos. Los otros MCDs no nos tocamos nada. A los MCDs quedarse atrás y marcaja del centro. Y a los laterales quedarse atrás y avance. Avance. Avance simplemente que cuando suban de vez en cuando. Que avancen siempre en vertical. Que no se metan por el medio. Que aprovechen toda la banda. Y para arriba. Y ya está. Este es el equipo. Así que daría. Espero clasificarme. Es muy difícil. Porque creo que son cuatro plazas. Estamos clasificados para el de enero. Así que en el próximo medio ya tendremos competición. Cualquier duda que tengáis acerca del circuito mundial. De cómo van los torneos. De cómo va la fase clasificatoria. Os entenderé detrás de toda la información. También estoy pensando sin grabar todas las rondas. O sea, todos los partidos. Y hacer un resumen de cómo va cada semana. De clasificatorio. Yo creo que puede ser interesante. Y poco más chavales. Esto es todo. Espero que el equipo os guste. Es una pasada. Y ya veremos la próxima semana. Si podemos mejorar algo. Si cambiamos a Condovia para ahorrar monedas. Fichar a Julito. Algo así. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros para más vídeos como este. Cuatro vídeos seguidos llevamos ya. Así que. Espero que os haya gustado. Darle like. Y nos vemos la próxima chavales. Adiós.